It's a trap! Por eso necesitamos su donación ahora Recuerda que puedes llamarlo que o si Precisamente pues El tema como que las cosas La única relación que tienen es precisamente Que no tiene relación y sentido y Y precisamente eso que acaban de ver Es una de las cosas que no tiene sentido Y es que en los videojuegos como por ejemplo GTA no sé si en las versiones Ya más reciente se resolvió Es que podemos caminar contra una pared Y el bicho como es tonto no va a jalar Para otro lado Pero también hay cosas sin sentido En la vida real, como por ejemplo Que mi mamá se enoja porque como mucho y porque como poco Porque duro mucho y porque duro poco Porque duro mucho bañándome Y porque duro muy poco bañándome No entiendo a mi madre, a veces no la entiendo No, 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 no Te quiero mami, pero bueno como sea Otra de las cosas que no tienen Ningún puto sentido es que aquí En Costa Rica hay un refrán que dice Si tiene miedo, compre perro Claro, lo lógico comienza a perder El sentido lógico Cuando nos damos cuenta de esto Los perros huelen el miedo Y esos perros que nos ven y nos huelen Seguro que dicen así Se viene el tuta 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 No, no es que dice así de la canción Los perros dicen así Uy huele a miedo, ese mojoso huevo Uy no, 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 no Ese mojoso No, no, ya Lo voy a morder, lo voy a morder, lo voy a morder Pero Cuando estás grande, la gente te dice Si tienes miedo, compra perro No, no, como vas a comprar perro Si tienes miedo, no compres perro Porque los perros huelen el miedo Y te van a morder las bolas Otra cosa que no tiene ningún sentido Es que en la escuela cuando estás pequeño La maestra te digas Recuerda escribir de renglón por medio Para que te quede bonito Pero cuando estás viendo las materias de ciencias Te dicen esto Recuerden chicos que el papel viene de los árboles Entonces debemos cuidarlos Debemos ahorrar papel Pues como rayos se supone que vamos a ahorrar papel Si usamos el renglón por medio O sea, eso no se hace Eso no se hace, no Otra cosa que también te dicen en la escuela Es que por favor escriban las mayúsculas Del ancho del renglón Y las minúsculas de la mitad De hecho les piden hasta un cuaderno que tiene un montón de divisiones Pero lo incómodo es Cuando estás pequeño Te piden que escribas así Cuando estás grande Si escribas así de grande No te van a alcanzar los cuadernos Y menos que vas a borrar papel Pero por dios Le piensa la gente que hace los libros de ciencias ¡No! Y bueno, ya se me secó el cerebro pensando en ideas Muchas gracias por ver el video Si lo están viendo sábado Si lo están viendo lunes o martes O no se cuando rayos Lo están viendo aquí abajo La fecha de publicación Posiblemente no va a ser un domingo Porque hoy que es sábado Voy a ver si puedo editar esto Si no pues cuando sea Porque mañana tengo que trabajar Mañana que es domingo Para ganar dinero ¡Oh! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos dineros! 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 Y bueno ahora sí Sin mucho más que decir Gracias por ver el video Recuerden pasarse por el canal de Artu Y por el canal de Pardox Un saludo muy especial Para Alejandra Y para Fernando Y sin mucho más que decir Eh... Redes, compartir, like, comentar, suscribirse Todas esas boludeces Yo soy Blackchunk Maguaba Y adiós personas ¡Gracias!